Vivo al paso de mis sueños, no temo a la libertad, enemigo del destino, dueño de mi realidad. Sobrevivo a las mañanas, con el brillo azul del mar, viajo contra el infinito, duermo con la soledad. Se fue el amor, borró la luz del sol, déjame que vuelva a respirar su calor. Y al despertar solo el mar y el silencio, acariciar la libertad sin mirar atrás. Y al despertar solo el mar y el silencio, imaginar la libertad sin mirar atrás. Y al despertar. Voy siguiendo el horizonte, que un día me vio marchar, se hace estrecho mi camino, caigo a la profundidad. Vuelvo a derribar el norte, de la brisa al huracán, un recuerdo a la deriva, mil historias sin final. Se fue el amor, borró la luz del sol, déjame que vuelva a respirar su calor. Y al despertar solo el mar y el silencio, acariciar la libertad sin mirar atrás. Y al despertar solo el mar y el silencio, imaginar la libertad sin mirar atrás. Y al despertar solo el mar.